La Biblia de la Sociedad del Reino Unido enfrenta la posibilidad de desaparecer porque su editor en jefe, Richard Denen, era cercano a la duquesa de Cambridge en la universidad. El artículo de la portada de la revista Tattler titulado Catherine de Grey es considerado por la duquesa de Cambridge como una traición, además de por su contenido publicaron que se sentía atrapada y que podría estar viviendo una situación similar a la de la princesa Diana por su peligrosa delgadez por quien lo respaldó. Learn More, ahora se sabe que el editor en jefe de Tattler o Richard Denen, era mucho cercano a Kate Middleton mientras estudiaban en Street. Andrews University, al grado de que pasaron juntos dos festividades que solo se comparten con gente con la que se tiene una estrecha relación. Tras indagar en la historia de Kate durante sus años universitarios, medios británicos como Deesan aseguran que la cercanía entre ella y Richard se dio porque estuvieron en la misma clase de arte. Por lo que cuando en el palacio de Kensington leyeron el texto de Anna Pasternak se sintieron molestos. Dada la relación que Middleton estableció con el periodista nacido en Chicago, Kate nunca previó que esa portada tuviera ese tipo de información por lo que, en uno de los movimientos más inusuales, instaron a sus abogados a que pidan a Denen que baje el artículo de internet o enfrente una demanda. Richard vivía a dos calles de Kate durante la universidad y ahora se reveló que también viajaron juntos a Francia, cuando ella se dio un break en su relación con William, momento en el que, como informamos en quien, una mujer puso en riesgo que se llevará a cabo su reconciliación. En 2015 su amistad con Middleton se probó cuando Denen publicó en redes sociales una tierna foto de la duquesa de Cambridge, comiéndose un sándwich en el aeropuerto misma que acompañó con la publicación, antes de que la vida se pusiera seria, cuando todavía comíamos trigo y volábamos en clase turista. La foto, así como tal parece su amistad, fue borrada poco tiempo después, aunque en aquel momento Richard utilizó los hashtags almohadilla de Curtiester y almohadilla de Kensington Crew. A pesar de que el periodista dice que solo se encontró con William en dos ocasiones, se sabe que asistió a las dos recepciones que tuvieron los duques de Cambridge en su boda. En 2011, cuando todo estaba en calma, Denen describió a su amiga como una mujer mesurada y muy controlada, lo que consideró ideal porque no quieres a alguien que se caiga de cara mientras está en Kings Road, al este de Londres, alcoholizada después de una reunión, agregó. Richard, también contó a CNN que había un club al que todos íbamos que se llamabó Calgis y ella era famosa porque siempre, antes de salir, iba al baño a retocarse y ver que todo estuviera bien con su pelo y maquillaje porque sabía que afuera había fotógrafos esperándola. Por esta cercanía es que Kate está a shock con lo publicado y tiene la duda de quién dio esa información a la reportera de Tadlero, ya que está convencida de que ninguno de sus amigos cercanos hablaría así de ella. El artículo tiene molesta a toda la familia real por las referencias también a que Carol Middleton es la mamá que William siempre quiso. En la portada de Tadler de junio, bajo el título de Catherine de Gaetan escribió que con la salida de los duques de Sussex de la primera línea de la casa de Windsor, el plan que tenían William y Kate acerca de pasar más tiempo con sus tres hijos se vio lanzado literalmente bajo un autobús. También se puede leer que se rumora que Kate finalmente comprendió que el credo de la familia real es dedicarse totalmente al deber. El artículo aseguró que en este momento Middleton está furiosa y exhausta por la carga de trabajo, hecho más pesado desde que Meghan y Harry se apartaron de sus deberes reales. También hace alusión a los conflictos del príncipe Andrés, quien supuestamente también tuvieron que suplir los duques de Cambridge. Otro de los alegatos más dolorosos fue a los de la peligrosa delgadez de Kate y también el molesto párrafo en el que Anne escribió que William está obsesionado con su suegra. Otra de las revelaciones que Richard le permitió a su reportera fue, durante los ensayos para la boda de Meghan con Harry, las hoy duquesas tuvieron un desencuentro porque la esposa de William quería que las niñas usaran medias, como dicta la tradición, y la futura royal lo quería evitar por el fuerte calor que hacía. ¡Gracias! ¡Gracias!